bueno vamos a estar reaccionando al vídeo de tyson el cual se llama call of duty se queda sin jugadores y de los que quedan la mitad son chetama y sus amigos tops 250 vamos a dejar su like al tyson ahí está y vamos a ver el vídeo buenas a todos y bienvenidos a tyson tv call of duty quiere que dejes de jugar al juego y que lo desinstales igual que hice yo para ello ha lanzado un plan magistral porque como falta tiempo hasta que salga black ops 6 que creéis que habrán hecho habilitar todos los modos de juego como reclama la gente la comunidad para que cada uno pueda jugar en el mapa que quiera con sus amigos ya sean solos duos tríos o cuartetos ser felices en call of duty si es que se puede ser feliz sin que te mate alguien con habilidades trampas etcétera etcétera sin que el juego te arruine haciéndote sentir que estás en un torneo no han decidido que mejor quitan más mapas mejor quitan más contenido del juego porque porque como cada vez consiguen que haya menos jugadores pues claro no se rellenan las lobbies y si entre el skill base matchmaking que hace que las partidas se tarden en buscar más minutos y hay menos jugadores pues si la gente se separa en más modos de juego pues te tendrías que esperar a medida de cinco minutos para encontrar una partida y eso es demasiado tiempo así que han decidido que lo mejor que pueden hacer es esto que ven en sus pantallas y no sin sin no den créditos ven y quitan tríos a partir de ahora no vas a poder jugar a battle royal ni en dúos ni en tríos si amigos esto no es broma no pueden jugar ustedes a call of duty warthorn ni en dúos ni en tríos se acaba o battle royal nada nada o solo o cuatro amigos para activision sólo existes tú solo o cuatro amigos si no tienes que jugar solo ya está bien esto se queda así directamente hasta que salga black ops 6 o sea igual podéis jugar completando el team pero es una paja porque de repente asisten con gente que te deja tirado las partidas o juega mal o juegan la partida prácticamente solo entonces no como que no juegan en equipo y jugar con ese tipo de gente bueno no pasa nada no lo dicen aquí o sea hasta hasta el 17 de octubre directamente ahí se quedan y no el 17 de octubre porque recordemos que black ops 6 saldrá dentro de un mes y una semana por tres semanas creo que es el día por ahí por esas fechas cuando salen los accesos ya de black ops 6 si quieres jugar resurgimiento solo dúos o cuartetos sí sí pero resurgimiento sólo la isla ni rotación ni mierdas no está claro lo del tema de la rotación ni siquiera lo han dicho pero no y si quieres re jugar resurgimiento duos o cuartetos y tampoco hay solos en resurgimiento para que va a verlos total se han dado cuenta y han dicho porque vamos a jugar en solo a resurgimiento si todo el mundo está haciendo tu box para crear contenido el tubo que ya sabéis que es me conecto con una otra play y otro pc con una cuenta a nivel bajo que esa cuenta busca la partida y cuando encontremos partida esa cuenta la saco y una lobby de cuartetos o de tríos para hacer récords mundiales de gente que no tiene mi nivel entonces se han dado cuenta y han dicho es verdad para qué vamos a tener los solitarios y que la gente juegue solitario si realmente buscan partidas de solo versus cuartetos y siempre en lobbies de bots pues nada dejamos solo los cuartetos para que sigan haciendo lo mismo y quitamos los solos y los tríos para que si alguien quienes son tres y les falta uno pues que jueguen competitivo si el competitivo puro que sería las rankings porque las rankings se quedan en tríos pero eso sí en resurgimiento en battle royale no si sois tres y queréis jugar battle royale nada nada a las rankings a sufrir con quien con los chetos si esas rankings de warzone están infectadísimas de cheto amigos y ya lo veréis en futuros reportajes que va a ser la brisa la vuelta de chetama porque nuestro amigo chetama está jugando las rankings no sé si lo sabes bueno no las está jugando él las está jugando un cheto con su cuenta que va full descarado vale el top 250 yo tengo el juego desinstalado pero lo podéis ver cualquiera de vosotros vale aquí tenéis por ejemplo a donde vale que tiene menos 30 puntos y gente que tiene menos 30 puntos y un montón de chetos que están subiendo aquí el señor lezama que ya está grabado en múltiples gameplays de múltiples personas cuando ran que si se lo han encontrado otros estaba jugando por aquí tan tranquilamente vale las rankings llegando al top 250 nada estoy guiando me estoy guiando que ahora es número 52 bueno aquí lo tienen ya y esto amigos se lo están haciendo chetos que ya desde que llegaron al top 250 hace unos días tenía más 6000 puntos en un día le han busteado con sus amigos chetos un tal acciones y otros hasta el top 250 para hacer otro gran vídeo volviendo diciendo llegué al top 250 del mundo otra vez más en en rankings de calos lutti pero así tal cual mientras biffle uno de los mejores jugadores del mundo está en el top 80 vale lezama es llega antes el mejor jugador del mundo al top 250 y por encima de la casa de biffle vale la casa han visto cómo juega ese hueón del biffle y el chetama estaría jugando mejor que él y cagando es un chiste es un chiste toda la situación que envuelve a call of duty no sólo eso también al turro que ha vuelto si el turro el señor baneado de forma permanente también ha vuelto y ha llegado al top 250 otra vez y muchos otros que están baneados que vais a ver que van a volver a salir grabados con sus trampas una vez que vuelva el señor chetama en cuanto chetama suba el vídeo le va a caer la monumental que ya le tengo preparada tengo ya tiene de punto grabados ya sus amigos con setos a todo pero bueno ustedes sigan aquí total si call of duty que es lo que le está pasando nada esta es la línea de todo la vida desde que salió en steam y tal desde entonces ha ido una línea plana que de vez en cuando ha resucitado un poco con algunos juegos que han ido mejor en 2023 y el 2024 para abajo es una línea plana y como veis aquí la línea el último año no está cayendo la media de jugadores estos son medias de jugadores diarias y como veis en los últimos 30 días ha subido un 5% este 5% es por este pico de aquí este pico de aquí que se produjo entre el 26 y el 2 de septiembre que fue la beta abierta y la beta cerrada de black ops 6 durante la beta hubo esta gente y después la gente se fue dijo también cerraron la beta puede ser que black ops 6 meta una resurrección pero el interés que tuvo esta beta fue mínimo comparado con anteriores y anteriores juegos o sea para que os hagáis una idea de 200.000 casi de media hostia estamos hablando de cifras aquí se ve mejor en este otro gráfico en el que te rescatan los picos la beta de black ops 6 no llegó ni por el asomo a nada anterior y fijaros cómo está el pico de gráficas esperar que a lo mejor no lo veis bien no vemos para acá cómo van las jugadores de gente como yo que desinstala este juego de mierda y yo lo digo juego de mierda sabiendo como bien que te ha dado a ti de comer sí claro y me gusta jugarlo y me divierte jugarlo pero es que ya no es disfrutable ya no se puede jugar tranquilo y era disfrutable por aquí era disfrutable todavía no se notaba el skill base matchmaking estaba verdanks hasta que empezaron a apretar el skill base matchmaking y se acabó la pandemia y la gente dijo a la mierda con todo esto y estos son cifras que ustedes sólo pueden ver de pc y luego vienen los iluminados esos que dicen sí pero en consolas hay más gente en consolas a la zuti está en el top de los más vendidos sí 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 que sí que tenéis toda la razón del mundo que está en el top de los más vendidos pero que un juego sea muy vendido no significa que sea muy jugado sabéis que otro juego estaba en el top de los más vendidos at el fiel 2042 verdad yo me lo compré y no lo juego está muerto la mitad de la lobisombo es que tiraba el juego culiás claro vende mucho porque todo el mundo quiere jugarlo pero en cuanto lo juega una semana me amargo la vida battlefield vendió harto porque el nombre battlefield igual tiene bueno tenía su peso en ese momento cuando salió el último entonces mucha gente se lo compró yo me incluyo yo también me lo compré pero después el juego culiás fue un desastre que no quiere jugar para amargarse a otros como espectadores os mola verlo porque os mola ver que el que juega por ejemplo yo u otro esté amargado su vida pero llega un momento que nos cansamos algunos duran o algunos siguen porque dependen de crear contenidos de ese juego en específico para seguir comiendo como ustedes dicen pero aquellos que no dependemos de eso ya no vemos otros juegos y algunos hemos encontrado una salvación llamada delta force ahora mismo que sí que delta force ahora no va a tener mucho boom desde el principio delta force no va a pegar su boom hasta 2025 y es un shooter totalmente gratuito que funciona mucho mejor que call of duty se escuchan bien los pasos todo funciona bien y no sé si habéis visto los el gameplay final de la versión china que yo estoy jugando que tendré que empezar lo de cero cuando salga en europa con mi cuenta europea pero que se ve espectacular y después de battlefield 2025 no sé no me espero nada de él que lo mismo acaba siendo oro pobre pero call of duty si no se pone las pilas y con todos los problemas que estás teniendo para el futuro que se van filtrando y ahora un juego en el que te dicen que quito motos de juego porque no tengo gente jugar solo en dúos o solos o cuartetos o dúos o cuartetos y si no os amargáis en ranked y mientras tanto los chetos en el top grindeando ustedes sabrán si eligen hacer como yo que desde que lo hice soy muy feliz al tranquilo y no volver a jugar a esto desactivado desinstalado volveré a instalarlo cuando salga a black ops 6 a probar black ops 6 a ver qué tal va y después probaré el nuevo warzone de black ops 6 porque es un nuevo warzone 4.0 totalmente cambiado y si sigue siendo la misma mierda tengo otro juego así y demás que seguro que nos van a quitar la skin las armas el avance todas las armas que máximo yo creo que las van a tirar a cero cuando salga el nuevo warzone así que vamos a tener que levelear todo de nuevo una paja y que no me afecta pero creo que deberían de ser ustedes conscientes de que sólo quedan los más fanboys en call of duty ahora mismo y son hechos un saludo entonces